secretos y misterios para regresar y ligar el amor de su vida los encuentra conmigo yo regreso amarro y doblego el amor de su vida y retiro por medio de vías espirituales de exoterismo y de brujería a personas que le causen daño y que quieran romper esa relación que usted tiene con su pareja amantes infieles personas que le quieran dañar la tranquilidad la serenidad suegros suegras cuñados que le metan chismes a su familia hago que la persona que vive con usted le perdone cualquier clase de infidelidad regreso el amor de su pareja uno hombre con hombre mujer con mujer toda clase de personas las pongo a vivir eternamente y para siempre por mía por medio de vías espirituales y vías astrales no importa donde se encuentre esa persona hago que lo busque que lo llame que le pida perdón no permita que su hogar noviazgo relación se destruya por brujería chismes envidias maldades o terceras personas marque ahora mismo mi teléfono el 320-257-0666 y el 313-820-3375 5